Bien, 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 vamos a ver qué tal Y cómo está ¿Alguna vez has dicho que no hay nada para hacer en Uruguay? Yo te he mostrado lo contrario ¿Qué podés hacer con los amigos? Primero, venían los karting Primero tenemos a... Rodrigo Benítez, 15 años Y Gaputidella, pavo, 15 años Bruno ¡Sí! 15, 15 Vamos a los karting Bien, 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 vamos a ver qué tal ¡No! ¡No pensé que estuviera así! ¡No! ¿Veo primero, papito? ¡Sí! ¡Yay! Tenemos que firmar porque si nos morimos, bueno, nos morimos ¡No! 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 Estamos en elamos Voces , no vamos a hacerla pues esla En realidad ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa el canal! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete!